Francisco de Macorís, se están dando con frecuencia estos casos y que hay carteles de droga que operan incluso desde fuera del país y que le están envenenando el cerebro, las neuronas a nuestros jóvenes, a nuestros niños. En estos días yo presentaba aquí la preocupación de la Organización Mundial de la Salud por el debut temprano, cada vez más temprano, de niños que están consumiendo vape. Y yo decía que el vape es solo un primer nivel para después usted envolverse en la juca, en los cigarrillos que van mezclados y todas estas cosas. Al final, droga es lo que hay en el camino. Bueno, pues droga para envenenar a nuestros niños y adolescentes, droga para provocar una economía ilícita, droga para desacreditar la imagen de la República Dominicana. Y a todo esto una respuesta brutal de la Procuraduría General de la República diciéndole a los malos, aquí está la Procuradora, aquí está Doña Jenny, aquí está Doña Miriam, aquí está Camacho, aquí está Osvaldo Bonilla, aquí están todos los fiscales, no todos, no todos los fiscales. Porque resulta que esas estructuras criminales han logrado permear tanto a la policía, los grupos militares, la fiscalía, los jueces, y por eso tantas sentencias venales, y por eso tantos casos mal fundados en justicia, y por eso tantas sentencias venales a favor de presuntos criminales. El tema de la corrupción está mezclado ahí, el tema del lavado de activos está mezclado ahí, el tema del sicariato está mezclado ahí, el tema del narco y del microtráfico de drogas está mezclado ahí. Entonces, lo más que hay que desear de una población es apoyar una gestión como esta que lo que busca es hacer disminuir drásticamente la capacidad de los malos, de los malvados, de los criminales. Señores, esto no es México, esto no ha llegado a los niveles de los Pablo Escobar en Medellín, por suerte, pero no vamos lejos, a no ser que el Estado muestre un brazo fuerte y que la sociedad sea cómplice positiva de estas acciones. Hay mucha gente apoyando a doña Miriam Germán y a todo esto que está sucediendo, que va a continuar y debe continuar. Vamos a ver parte de las escenas que se dieron en Santiago y pueblos del Cibao a principios de esta semana con la intervención de la Procuraduría General de la República en busca de presuntos sicarios y presuntos narcos. ¡Gracias! 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 ¿No te metas? ¿No te metas? Esto para cabo está acá Tiene algo que decir, no son inocentes, lo que le acusa, hermano Amiguitos, ¿por qué lo apretaron? ¿Lo apretaron en allanamientos a ustedes? ¿Lo apretaron en allanamientos? ¿Pueden defenderse ahora? ¿Pueden aprovechar la cámara? ¿Pueden defenderse ahora? ¿Dónde la apretaron ustedes? ¿De qué lo acusan? ¿Con qué alegato ellos lo tienen acá? ¿Con qué alegato, joven, ellos los trajeron acá? ¿Dónde lo apretaron ustedes? ¿De dónde lo sacaron ustedes? ¿De dónde lo sacaron ustedes? ¿Es que lo acusan, hermano, ustedes? ¿Dónde lo apretaron? Señores, tenemos que bajar los detenidos Háganos, por favor ¿Y el hueso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Oye, aquí? Cuidado con los pilares ¿Cómo te puedo, por favor? ¿Cómo te puedo, por favor? ¿Alabas, por favor? Vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí, ya cuidado, déjame hacerlo, que ustedes hagan su trabajo, si señor, que es que se trabaja, el hueso, oye como dijo ese coronel Roberto, que, de ese saco de arroz, que te vas a hacer con ese saco, pero dime que te vas a hacer con ese saco, el arroz, si, no, ese saco de arroz, era para comer, para la comida, de donde fue que lo trajiste, de donde, yo estaba parqueado por ahí, y tu lo cogiste, y lo cogí, donde fue eso, por ahí, por ahí, por ahí se entregó, en el supermercado se entregó, si, ya, entonces te vas a someter ahora, tienes ficha tu con la policía, no, sea usted el jurado, la república va de bien en mejor, o de mal en peor, todo va a depender del filtro que usted tenga, en sus ojos, o en la materia gris, de sus sienes, vamos bien, porque tenemos una visión optimista, positiva, de que las cosas van saliendo mejores, vamos mal, porque seguimos arraigados, aquel criterio del fatalismo, de Sarmientos, o tal vez de algún politólogo nuestro, que cree que las cosas solo van caminando hacia el mal, hacia lo negativo, yo pienso que en algunos aspectos vamos mejorando, en cuestiones nodales, como el tema del transporte público, en la capital, señores, a partir del Nueva York chiquito, que Leónel Fernández inició en el 96, que después se fue convirtiendo en un proyecto grande, continuado por Danilo Medina, continuado por Luis Abinader, que en dos años y medio, Abinader está impulsando la tercera línea del metro, que va a extender la capital hasta los Alcarrizos, y ya se está hablando del diseño de una cuarta línea para extender hasta la autopista de las Américas, hasta el aeropuerto de las Américas, una ruta de peaje a peaje, comunicando la capital en solo minutos, y todo esto es bueno, lo que está pasando en Santiago, la historia del monoriel, del teleférico, señores, esto tiene sentido, lo que pasa es que ahora usted solo ve polvo y excavaciones, lo que pasa es que ahora usted ve más tapones en el tráfico, pero los pueblos tienen que sacrificarse primero para cobrar después progreso y desarrollo, esa es una manera optimista de ver las cosas, los pueblos lo que tienen que hacer es empoderarse, unirse, afinar la visión para poder construir un proyecto de desarrollo y crecimiento, hay que tener conciencia de lo que es la sostenibilidad, lo que es el desarrollo humano, hay que tener conciencia, hay que leer y estudiar lo que son los objetivos del milenio trazados por Naciones Unidas, lo que es la estrategia nacional de desarrollo, que surgió con la modificación constitucional del 2010, que tenemos una estrategia nacional de desarrollo 10-30 en el país, en Santiago tenemos una estrategia decenal de desarrollo 20-30, que Santiago es una ciudad líder como gestora de procesos desarrollistas, desde siempre, desde siempre Santiago como ciudad ha gestionado sus proyectos para que haya una buena agricultura, para que exista una buena artesanía, para que después hayan industrias desarrolladas, para que haya un modelo de economía de servicios exitosa, para que tengamos un aeropuerto.